Sobre el final del video anterior habíamos dejado esbozado un tema que es en el que vamos a entrar ahora, que era cómo conseguir modificar características de diseño de acuerdo al tamaño de pantalla. Y lo que vamos a ver es en particular cómo logramos que cuando disminuimos el tamaño de pantalla, los textos disminuyan su font size. Aquí también podemos ver no solo eso, sino que mientras que para determinado tamaño este texto normal aparecía a la derecha, cuando disminuimos el tamaño de pantalla está apareciendo debajo. Esto lo conseguíamos como siempre, voy a ir a GeneXus, con las tablas responsivas. Vemos que estamos en el web panel home y si nos posicionamos aquí tenemos esta tabla que es la que contiene una tabla y el texto que es el que queremos hacer variar de acuerdo al tamaño de pantalla y lo que vemos es que entre las propiedades tenemos las propiedades responsive sizes y allí es donde estamos diciendo que si el tamaño de pantalla es extra small, que veamos que extra small es considerado cuando el tamaño pantalla es menor a 768 píxeles, que en ese caso se muestre la tabla arriba y el text block este debajo. Y en cambio cuando el tamaño de pantalla es small, que es considerado cuando es mayor de 768 píxeles, se muestre a la derecha. Bien, pero nuestro objetivo aquí es otro que es ver cómo hacemos para modificar para este text block que tiene como clase h2 su font size de acuerdo al tamaño de pantalla y también cómo hacer para modificar para este text block que tiene clase h1 negative también su font size de acuerdo al tamaño de pantalla. Vamos a concentrarnos sobre todo en este, porque lo demás va a ser idéntico. Si recordemos, la clase es h1 negative, o sea que algo vamos a tener que hacer a nivel de la clase para hacerla variar por tamaño de pantalla, para hacer variar alguna de sus propiedades, no todas. En particular la única que en este momento nos interesa es la propiedad font size. Entonces, ¿qué objeto está dando estilo a esta master page y a este web panel? Bueno, si observamos la propiedad de style, vemos que es este de aquí, en ambos casos, ¿verdad? Bueno, y ese objeto, que es el design system object que tenemos aquí, como sabemos, está importando este otro design system object. Si vamos a observar al primero, el que es importado por este último, vemos que teníamos definidos estos tres tokens de aquí, h1, h2 y body regular, bajo el grupo font sizes, justamente. Y bueno, h1 tiene 95 píxeles, h2 60, body regular 16. ¿Para qué eran utilizados estos tokens? Si vamos a los estilos, vamos a ver que la clase h1 negative está utilizando para la propiedad font size el token h1. Y la h2 está utilizando el token h2, ni más ni menos. Y el normal text está utilizando, la clase normal text está utilizando el body regular. Bien. Pero este design system object está importando a este otro. Por tanto, esas tres clases que vimos, en principio, tienen esas definiciones. Ahora, ya vimos que h1 negative modificaba alguna de las propiedades que venía del h1 negative travel agency. Sin embargo, el font size no lo modifica para nada. Si vamos a la sección de tokens y vamos a ver los tokens relacionados con los tamaños de fuente, vemos que el h1 no se está sobre escribiendo, es decir, que se está tomando el que viene de este otro design system object. Pero lo que sí estamos haciendo es definiendo dos nuevos tokens asociados de alguna manera, por lo menos por el nombre, evidentemente tienen alguna relación, que son el h1 xs, 50 píxeles, y el h1 s, 80 píxeles. Yo acá podría poner el nombre que quisiera. Por algo definí estos estos dos tokens con estos nombres, porque son semánticamente relevantes. Ya no se están dando cuenta de para qué los vamos a usar. Entonces tenemos el h1 que viene de el design system object travel agency con 90 píxeles, el h1 s con 80 y el h1 xs con 50. ¿Dónde estamos utilizando esos tokens? Es la pregunta. Entonces, si vamos a los styles, vemos que a h1 negative no le cambiamos en absoluto el tamaño de fuente. Es el que venía de aquí, el de tamaño h1, o sea 95 píxeles. Pero si miramos un poco más abajo, vemos que acá tenemos la clase h1, no nos interesa en este momento, pero ¿qué es esta regla media de aquí? Que está modificando, está sobre escribiendo de la clase h1 negative únicamente esta propiedad font size, casualmente la que nos interesa. ¿Y qué está poniendo? ¿Qué valor le está dando a esa propiedad? Le está dando valor el token h1 xs. H1 xs. ¿Y qué dice acá? Media queries xs. ¿Qué es esto? Bueno, aquí es donde vamos a lo que estamos reflejando es que queremos que cuando el tamaño de pantalla sea xs, que ahora tenemos que ver qué tamaño es ese, qué valor le dimos al tamaño xs, entonces que la clase h1 negative tenga los valores que tenía, pero este nuevo, este otro font size. Bueno, entonces yo acá que podría haber escrito, acá estoy usando un token también, un token del tipo media queries. No tengo obligación de usar el token. Como siempre, podría usar directamente el valor. ¿Cuál sería el valor? Observemos que esto es una regla media. Estas reglas media son las mismas reglas media de CSS. De hecho, esta regla solamente va a poder ser utilizada en un design system object que se aplique a objetos web. Cuando yo quiera utilizar este design system object para objetos nativos, por ejemplo, a Android y OS, no va a aplicar un arroba media. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Entonces vamos a ver la sección de tokens, a ver cómo definí este xs, este token xs de este tipo media queries. Voy a la sección de tokens y vemos este grupo de acá, media queries. Y si vemos el s o el xs, vemos que lo que estamos definiendo, estos son los tokens, yo les di el nombre que quise y no casualmente puse xs, sm y l claramente. Lo que estoy diciendo es que estoy especificando que el token xs corresponde a este valor de aquí. ¿Cómo se lee esto? Se lee de esta forma, es cuando se trata de una pantalla, la salida es una pantalla y el ancho máximo de pantalla es 767 píxeles. Lo definí yo, podría haber puesto cualquier valor acá, el que me convenga. Lo elegí así para que sea, para que se corresponda con los tamaños de las tablas responsivas. Que como veíamos acá, vemos 768, el tamaño small es para ancho mayor o igual a 768. Y en cambio el extra small es menor a 768. O sea, cuando el ancho máximo es 767, que es lo que especifique aquí. Bien, entonces lo que hice básicamente fue un mapeo entre estos tamaños y, por simplicidad para mí, nada más, estos tamaños y los que ya vienen predefinidos para las tablas responsivas. Pero, insisto, podría haberlos modificado. Lo importante acá es que yo estoy diciendo que cuando la salida es una pantalla y el tamaño máximo, el ancho máximo es este, voy a querer hacer algo con eso. O, por ejemplo, cuando la salida, para un token ese, cuando la salida es pantalla y la pantalla tiene unas dimensiones entre un mínimo de 768 y un máximo de 991 píxeles, que pase algo con eso. Entonces, ahora sí, si voy de vuelta a la definición de la regla media que vemos aquí, estamos diciendo que al introducir esta regla, esto se va a ejecutar. Es decir, va a valer la definición que se encierre entre llaves allí dentro. Y lo que estoy diciendo allí dentro es que, entonces, cuando la salida es una pantalla, xs, decíamos, ¿no? Cuando es una pantalla y el ancho máximo es este, 767 píxeles, le estoy diciendo que la clase h1 negative, además de toda la definición de todas las propiedades que tenía, que aplique esta también. Que en este caso, como ya existía esta propiedad, en la h1 negative, que era esta de aquí, lo que va a hacer es sobreescribir, y en vez de utilizar el token h1, va a utilizar el token h1 xs, que es el que da tamaño xs 50 píxeles. Y es así, entonces, como consigo modificar los valores de propiedades para que la aplicación luzca diferente de acuerdo al tamaño de pantalla. Yo podría no haber utilizado tokens de este tipo y podría haber directamente escrito esto en la sección de estilos. En lugar de media queries, podría haber especificado directamente el valor. Estas media queries son exactamente las de CSS, las que provee el lenguaje CSS. De hecho, si vamos a mirar, por ejemplo, este tutorial de W3 School sobre CSS, vemos que entre todo lo que lista accedemos al CSS media queries. Y ahí podemos ver justamente que la sintaxis es esta que veíamos. Es exactamente la misma que acabamos de presentar, con la excepción de los tokens, por supuesto, que son propios del lenguaje GeneXus. De hecho, si vamos al artículo del wiki, vemos que la sintaxis justamente es o utilizo un token de tipo media query o escribo directamente la media query, tal como me lo permite hacer CSS. Entonces, volviendo, vemos que el font size de la clase H1 negative, cuando el tamaño de pantalla es el que corresponde al token XS, que es este de ancho máximo, el font size va a tener el valor del token H1XS. Y en cambio, cuando el tamaño de pantalla corresponda, cuando la salida corresponda a una pantalla de tamaño, el que corresponde a este token S, es decir, este de aquí, en ese caso, el font size de esa clase H1 negative va a corresponder para el token de tamaños de fuente H1S. H1S. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir, lo mismo podemos hacer para la clase H2. ¿Sí? Aquí tenemos la clase H2 y vemos que definimos para esta media XS el tamaño de fuente que corresponde al token H2XXS. Y en cambio, cuando el tamaño de pantalla es S, corresponde a H2S. Bueno, y así sucesivamente. Esa es un poco la idea. En el próximo video nos vamos a detener en otras cuestiones como esta, por ejemplo. ¿Cómo conseguir variar el diseño de estos ítems del menú? De manera análoga a este otro elemento, que no es un ítem del menú, de hecho, que tiene un diseño diferente, pero que la acción de hover sobre cualquiera de ellos va a producir el mismo diseño. ¿Sí? Es decir, al diseño que tenía el textblock le va a cambiar el color y le va a colocar el subrayado. Bueno, ¿y cómo lo hacemos de la manera más económica posible?